Ciclo formativo de grado medio, gestión administrativa. Tutoría de Roberto Gómez. Patricia Cordero Vergara. Yaisanerea Cueto Rodríguez. Vilecia España Antón. Virginia Fuentes García. Ana María Galvez Fernández. Javier Marín García. Aplausos. 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 Pedro Javier Sánchez Dueña. María del Valle Velasco Sánchez. ¡Gracias! La tutoría de José Navarro. José María Galán Romero. Cristian Marín Mohamed. Álvaro José Muñoz Benito. Rubén Paez Brenes. Javier Ramos Gómez. José Manuel Reina Cabrera. Francisco David Ruiz Fernández. Medio Electrotecnia. Tutoría de Rafael Mandurado. Álvaro Caparrós Morón. Gonzalo Chicón Herrera. Juan Pedro Conseja del Pino. José Antonio García Gómez. Juan Antonio García Valiente. José Antonio Jiménez Núñez. José Antonio Jiménez Núñez. Diego Miguel Doblas. Andrés Peña Caballero. Alejandro Pérez Marquez. José Antonio Jiménez Núñez 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 Nú Miguel Pino España, Daniel Rueda Peña, Juan Luis Trujillo Taboada Ciclo formativo del grado medio, frío y calor Nuno Costa Da Silva Miguel Ángel Fernández González Miguel Ángel Fernández Martín Daniel Juster Caro José Antonio García Vázquez Francisco Santana García Sergio Serrano Fuentes Javier Subirón Gregorio Daniel Jurita Carvajal Ciclo formativo del grado medio, frío y calor Ciclo formativo del grado medio, carpintería Tutoría de José Alberto Gómez Platiza Elohuali Rafael Lozano Cabeza Francisco Javier Martín Salido Víctor Manuel Montoro Morilla Ciclo formativo del grado medio, frío y calor Ciclo formativo del grado medio, frío y calor Mercado y finanzas, tutoría de Amador Morilla.